bueno amigos y amigas aquí estamos en el cuarto de quimioterapias miren aquí está muy bonito el cuarto hay muchos muchos reclinables yo casi siempre me siento aquí en el primero aquí están todas las máquinas la mesita donde me traen mi comida el desayuno este y aquí están las principales personas de esta historia que me han ayudado tanto hizo la doctora diana y aquí está la super enfermera tere que es muy famosa todo el mundo las quiere mucho porque son excelentes en su trabajo grandes seres humanos y muy profesionales y aquí tenemos la vista al al parking easy park y este todo todo súper bien gracias a dios llegó este día y pues tú también puedes ok no te des por vencida o por vencido tú también puedes llegar a tu última quimo confiando en dios él está con nosotros siempre